Entonces, en esta consulta pública el gobierno estatal no manifestaría una postura de oposición a la creación del área natural, por lo que entiendo. No, de hecho ya lo manifestamos, que estamos de acuerdo sobre todo con el polígono y con las condiciones en las que va a estar, que repito, no va a ser prohibitivo, al contrario, se va a considerar la actividad, se va a permitir realizar la actividad. Yo creo que valdrá la pena entonces, secretaria, como recomendación que esto se haga y se maneje de mayor forma, porque hay un sector importante, no la pesca de mediana altura y la pesca de altura, sí tienen una preocupación manifiesta. De hecho, entiendo y tengo conocimiento que ellos sí están mostrando una oposición y por escrito también se va a mostrar una oposición a esta área natural, porque además no hay estudios contundentes de que la preservación en áreas naturales, la biomasa y demás, que es lo que se está cuidando, tenga un impacto. Pero bueno, yo la sugerencia es sí que haya un acercamiento más profundo. Sé que no es competencia directa a usted, sé que hay otra dependencia que lo tiene que hacer y en su momento haré el planteamiento también, porque si no se regula, si no hay vigilancia y si no los planes de manejo no están bien centrados, lo que sí va a haber es una afectación económica de primera instancia. Gracias.